muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a persona 4 golden en el anterior capítulo hemos pasado tiempo con muchos con mucha gente con madrid con él iba a ver en una película con un chie pero una cosa me lleva a la otra hace tiempo con mar y y que si tengo ciertas prioridades primero la familia después nada vamos con los vínculos sociales he pasado tiempo con kanji con marín y con la enfermera diablo y también pasa un tipo un tiempo con con una hojito ni si aunque no subiera algo pero bueno igual nos encontramos que nos enteramos de que no sabía de qué como ayane y naoki se conocían bueno prácticamente y hasta se sorprendieron de que yo conociera a ambos por ahora no podría subir de rango con el zorro debido a que necesitaré estar en el instituto de asogami y como estamos en vacación de verano no puedo margar el dojima no creo que esté disponible bueno ya hemos pasado vamos a ver que para afuera a ver si si hay alguien con quien pasar el tiempo y bueno en él en el hospital nos encontramos con una señora de negro que lo veremos en cerca del río samigawa y nos vamos a la calle comercial y por ahora no hay nadie vamos a a pasarle el grillo medio ah no parece que no quizás me habría olvidado pero bueno lo importante es pasear y bueno vamos a ir a volver a casa y a echar una muy buena lectura y listo podría ir a pescar pero no mejor voy a ir a a leer un rato igual de los peces tengo los necesarios para cierto ah no ah no creo que no tengo mentira no tengo peces pero bueno podré voy a leer a leer un libro me encantaría terminar hombre de historia o empezar el de lectura ultra rápida no vamos a terminar hombre de historia después lectura ultra rápida para así y bueno vamos a ver y bueno de valiente a audaz si aumentamos de valiente a audaz lunes 8 ahora vamos a esperar no he hecho el resumen de hace dos capítulos y si el video anterior lo dividí en dos no porque me parecía demasiado largo sino porque había dos eventos importantes que no quería pasar por alto voy a guardar por si acaso quien sabe ahora vamos a salir a ver que hay bueno a mejor no me pongo a comprar nada ya tengo suficientes plantones así que no mejor voy a acabar los que ya tengo bueno vamos a ver nunca está de más no maíz de barrera y y col creo que ya los tengo sí maíz de barrera y plantón de col en otra ocasión podría ir a empezar un nuevo vínculo con la señora con la anciana pero antes voy a ir a a cazar bichos podría pasar tiempo con Chia o con Yukiko bueno todavía vamos a ir a cazar bichos primero antes de nada y bueno atrapar bichos con cuidado paciente y listo uno de los momentos en que los caso en el momento justo requiere reflejos si me lo preguntan si me apresuran requiere reflejos y ahora vamos a ir al río Sarmigawa y listo dejaré por ahora dejaré a Yukiko y a Chia de lado porque bueno quiero empezar un nuevo vínculo ah no no está la señora por aquí creo que aparecerá solo los domingos o nada podría ir al pueblo a ver los grandes almacenes del yunes nuestra Josuke bueno podría pasar tiempo con Chie o podría vamos a ver qué tal bueno una vaya 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 con Chie vaya vaya ah parece que Chie ah no no tengo la persona del arcano del carruaje pero se solucionará pronto aunque podría ir a ver una película con Chie pero bueno como va a estrecharse pronto no 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 es necesario y listo ya tengo la persona indicada para pasar tiempo con Chie ahora sí vaya vaya me encanta parece que Chie como se nota que a Chie le encantan esas cosas entonces ¿quieres entrenar? has decidido ir a comer con Chie después de entrenar calle comercial restaurante chino hay ya la carne y el arroz me han reconfortado al alma tiene una pinta estupenda no me canso de recomendar el bol de filetes la salsa está para morirse Chie sonríe de oreja a oreja tengo que entrenar mucho y ponerme fuerte que si no va a ver como nos sacamos de los apuros sobre todo a Yukiko quiero tengo que protegerla espero que no se esté matando a curar como para no preocuparse me preocupa más tú tu comprensión ha aumentado ¿eh? ¿yo? pero si estoy estupendamente he estado entrenando y todo parece avergonzada jejeje llame las ingenieres para ser más fuerte también por Yukiko sigue así sé que Josuke y yo nos metemos mucho contigo pero todos confiamos en ti jejejeje percibes percibes la pasión ardiente de chieje sientes que tu relación con chie se ha estrechado aún más y bueno en eso en esos tres juegos de personas donde el protagonista es el comodín siempre hay un trío de un trío inicial como son el protagonista de persona 4 Yukari y Jumpay así como en el persona 5 pero no lo voy a mencionar y bueno chie satonaca a nivel 5 ahora puede curar estados alterados graves tanta chichara me ha dado hambre perdone otra de arroz frito con carne por favor y tú qué quieres hablas con ella un rato nos vemos chie noche vamos a ver voy a ir afuera a ver qué hay creo que no estoy en cuenta en ir a trabajar pero bueno se me había olvidado por ahora no hay nadie vaya dice que la tenía un poquito olvidada wow y ese pescadote grillo me y listo wow qué cosa no ahora sí vamos a ir a pasar tiempo con dice bueno bueno no creo que haga falta tener una persona indicada porque no podré un vínculo sino que nada más podré pasar un tiempo una noche vamos a ver qué nos dice dice ay perdona me quedé hasta la santa estudiando para el carne creo que no he dormido suficiente igual ya no tendré que ya no te podré abrazar detrás mientras vamos conduciendo pero eso no significa que renuncie ahí detrás eh bueno ay esas frases te salen de forma natural pero no te creías que te serviría mucho para echarle la zapa a la bonita de risa y además será la primera en dar un abrazo por detrás será la primera en dar un abrazo por detrás vaya con risa oye se me ocurrió una cosa mientras estudiaba las señales para el carnet de conducir no crees que un necesito una señal que indique que te está cruzando esa risa vaya con risa es graciosa coqueta y graciosa y bueno apenas estamos a rango 1 me ha dado esto por esto últimamente y esto es para ti bueno buenas noches y bueno vamos a ver que pasará ahorita vamos a ver que hay que podremos hacer voy a guardar por si acaso más vale perder que lamentar podría crear otra guarda pero no quiero pasarme y bueno vamos a ver que nos ofrece esta señorita plantón de berenjena lo que me hace falta no lo justo vamos a ir a la calle comercial y después al santuario aunque podría ir a ver la película con chie aunque no creo que probablemente ya no haga falta pero bueno nunca está de más hay más bichos en el árbol listo capturados una marquita tras un ime una negocia yazo y bueno eso sería todo bueno podría pasar tiempo con yosuke ya que estamos vamos a ver si yosuke estará disponible no yosuke no está disponible así que bueno vamos a pasar tiempo con chie voy a a partir de ahora voy a pasar tiempo en orden yosuke chie yukiko kanji y rise en el siguiente orden no tengo nada para que hacer como se ha cancelado la sesión de estudio para el carnet de la moto a lo mejor puedo memorizar yo sola las señales de tráfico no sé jajaja y bueno se estrechará pronto adelante con chía tope has venido con chie para tras finalizar el entrenamiento de hoy has probado las brochetas de carne la carne está tierna y sabrosa y además son baratísimas era broma ahora que lo pienso vaya vaya con chie ha venido disculpa últimamente se ha producido incidente con un grupo de jóvenes que se dedica a acosar a la gente por aquí acosar a acosar a acosar a la gente a extorsionarla más bien has visto a alguien sospechoso no que va mmm vale bueno tengan cuidado menos mal que bueno vaya con chie pero aún así como que acosan a la gente Sí, está escandalizada Iremos a por ellos y los obligaremos a disculparse, ¿qué opinas? Mmm, vamos Sabía que diría eso, parece contenta Para acabar con los villanos y ayudar a los débiles, aparece una luchadora sanitaria Para mantener la paz del pueblo, se adentra en el campo de vasallos y nadie conoce su identidad Toma ya, suena genial Bueno, Yu, yo me encargo Pensaba que me sentiría mejor si me echabas una mano También me haría feliz Vaya con chie Vaya, como para no quererla Y, bueno, aprende revolución Auto-suku, auto-saru-kaya Bueno, bueno, si lo combinara con el alumno hábil, pegaría más críticos Aunque eso sería un arma de duro de filo, pero bueno Muy bien, pero primero, a comer Bueno, bueno Nos vemos, chie Y, bueno, ya pasamos a rango 6 con chie Vamos a ver afuera, a ver Vamos a la calle comercial No tengo, no sé Creo que no tengo, ya no tengo grillos Meju O, bueno, hay que ver Hay que mirar, a ver Wow, están menos clientes Bueno, hablar Bueno, igual iremos por migas de pan Cada vez que vamos a este local Veo a alguien, veo a alguien Ah, Josuke Justo el que quería ver Anda, Yu, últimamente hace un calorazo tremendo hasta la noche Hasta de noche Ya he terminado de currar Por fin puedo tomar un poco de aire Ja, ja, ja Si te aburres, siempre podremos charlar Parece estar aburrido A lo mejor le agrada que hables con él Vamos a pasar tiempo con Josuke Así me gusta Parece contento Ah, y no mi Bueno, no tengo pescado Así que no podré Sabes que Teddy trabaja conmigo, ¿no? Ese oso está desmadrado Se come la comida de degustación Se duermen los sillones de masaje Y aún así no calla Con que el Yunus debería vender polos Luego, soy el que se lleva la bronca del encargado Ni que fuera mi pupilo o algo Vaya, vaya Ajá Gracias, de momento nos la apañamos No sé cómo Resulta ser que Resulta que es muy popular entre las mujeres mayores Ahora en serio Él ayuda a su manera Josuke se está riendo Aunque Si es de reconocer que es mejor en lo que es Que los que están A tiempo parcial Es que solo se quejan Por tonterías Como estas dos señoritas ostentosas Que no quieren trabajar los sábados Ni domingos Y esto que en la entrevista Dicen Miran que Solo dijo que sí para conseguir el empleo Vaya, vaya, vaya Vaya par En fin Comparado con ellas Teddy es mejor Es mejor empleado Es Podría decirse que Podría Comparado con ellas Es el empleado del mes ¿Quién? ¿Me diseases ¿Qué? Con lo que Seguramente Lo que Lo que Número a la señora de negro alguien me llama vaya pero si es cool claro a ver a un balón vaya vayan en casa de yo vaya vaya con el separado su habitación se pone se pone un poco nervioso que haya dos tíos en tu habitación tu habitación es un poco rara no hay mucho espacio pero tampoco está abarrotada la luz está bien y no te pongas crítico con las habitaciones de los demás que yo solo yo no estaba criticando nada en fin parece que andas corto de material de lectura quieres dar que afecte con esto la chan es el libro como el té lo quieres un claro seguro que lo entiendes es un manual de la ceremonia de té para extranjeros para dice que era demasiado complejo pero bueno como todo jajajaja como el té me lo devolvió un con un día después de haberme lo pedido prestado por fin podré dejar de arrastrarlo en todas partes ah pero si es la pequeña nanaco ah es tu hermana yu podríamos jugar a algo no te sientes sola si tu hermanito no juega contigo no estoy bien se le ve molesta vale entonces vamos a hacer la tarea como está deseando ayudarte de dónde sacas eso y bueno así un día es divertido y bueno con una cosa como como está máximo no no podría pasar más tanto tiempo más de lo que ya he pasado y bueno armadura de paladín vamos a ver cómo conseguir hospital vamos a equipárselo a yu como ya este cajón traje morado para teddy ahora podré vender el gingifu joshi pero no no voy a vender nada hasta que lleguemos a la escuela porque entre los materiales está un objeto importante y podría ir por migas pero nada vamos a ver si tengo la persona del arcano del diablo ah no ese no es así tengo a su cubo así que bueno vamos a ir a trabajar como conserje pero bueno da igual lo importante es ganar money dinero me gusta el dinero como vivía con don cangrejo su coraje aumenta no caí en cuenta que podría pasar tiempo con eri en el lunes pero bueno no pasa nada jueves 11 puede haber lluvia como puede estar nublado como está lloviendo mejor voy a ponerme a leer un libro vamos a ir con lectura ultra rápida que es lo que más necesito bueno vamos a ver aumentado mucho dejamos para otro momento pues sí igual nos quedan unos cuantos capítulos como conserje hospital vaya vaya a cosechar se ha dicho bueno y un plantón de tomate vamos a plantarlos Válgame la redundancia Válgame la redundancia Bueno, bueno Podré Bueno, esa vez ya voy a Comprarme plantones Porque ya tengo Todos No creo que vaya a pasar Tiempo con nadie, y si, bueno Podría ir a pescar, pero nada Vamos a ir a Leer el mismo libro Lectura ultra rápida, apenas son Tres capítulos, así que Tres capítulos de nada, así que no hay problema Y listo, lectura ultra rápida Reservarla para otro momento Ahora sí A ese paso ya podré Leer más rápido A leer Y bueno, mientras voy aumentando El conocimiento al bueno de Yu El conocimiento aumenta Mucho, ahora podré Leer más dos capítulos Ahora podrás Leer dos capítulos de un libro En cada sentada, si te quedas Alguno por leer, prueba a ver Qué tal Y listo Vaya hombre Cultura Parece que en la noche Habrá niebla Creo que no puedo leer Vamos a ver Vamos a ver cuánto tiempo llevo Bueno, sería el mejor momento para dejar por aquí el video Y el otro día Vamos a ir a mirar el canal de medianoche Así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí Si les gustó, no duden en darle un like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no, compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos la próxima Hasta luego Chau Chau